...porque tapan a los que están sentados. Yo sé. Bueno. Mire, compatriota, les dije que este es un acto de reflexión porque es un acto de juramentación. No podemos juramentarnos si no sabemos sobre qué nos vamos a juramentar. En medio del profundo dolor que todavía embarga a millones y millares de compatriotas en Venezuela y en el mundo. Porque como decía María León, no hay nada con lo que podamos sustituir a Hugo Chávez. Chávez es insustituible. Tenemos que estar unidos para hacer un esfuerzo para acercarnos un poquito a lo que representó Chávez. Pero estamos obligados también a convertir el dolor, la tristeza y los sentimientos en una energía, en una poderosa fuerza movilizadora del pueblo por las tareas que tenemos. Nosotros no invitamos esta tarde a una asamblea del partido. Invitamos a los cuadros. Porque tenemos que saber la tarea que tenemos. Y vamos a juramentarnos para cumplir la tarea. Para eso es la juramentación. Nosotros estamos obligados, camarada, ante esta circunstancia que perdimos físicamente a nuestro comandante. Y tenemos que garantizar que la revolución continúe. Tenemos que preservar la revolución. Tenemos que hacer cumplir todo el legado que nuestro comandante nos deja. Y eso requiere, en primer lugar, de mucha unidad de los revolucionarios. Unidad. Si vemos lo que podríamos llamar la última proclama del comandante, hace mucho énfasis en la unidad. Ahora, la unidad no es una consigna. Es muy importante construir la unidad, consolidar la unidad del pueblo. Porque si nosotros logramos avanzar en esta revolución bolivariana, si alcanzamos logros importantes, fue por la fuerza que tenía el pueblo unido. Y lo que nos permitía estar unidos era Hugo Chávez. Gracias. 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 Gracias.